¡Muy buenas chicos, chicas! ¿Qué tal estáis? Soy Flow Street, bienvenidos a un nuevo vídeo de Ford Horizon 4 ¿Qué tal estáis? ¿Estáis bien? Me alegro un huevo y medio de que estéis bien, chicos, chicas Hoy voy con este Fiat Avar 595, que suena a pedo, o sea, escuchadlo Ahora justo una curva Suena a pedo, o sea, llevo un motor de carburación del año 232 antes de Cristo Justo ese es el motor que lleva No, en serio, es un coche muy antiguo, de hecho no sé ni qué año es, del 68 Fiat Avar 595 Essence del 68, hemos dicho O sea, un coche con muchísimos años, un coche que como veis, estoy yendo a tope, ¿vale? Pie a fondo, ¿eh? Eso es pie tabla No hace falta ni que conduzca, ¿pa' qué? Porque es que no hace falta, no se va a ningún sitio Pero, chicos, siempre hacemos slippers con motores súper gigantes Con su montón de turbos, con mil y pico caballos O que pesan súper poco, o que metemos esos 1500 caballos a un súper deportivo O a un hiperdeportivo y hacemos locuras Pero hoy he querido cambiar otra vez Ya sabéis, chicos, que yo a veces me aburro de lo que hago siempre Y me da por cambiar Y entonces yo me pregunto ¿Qué es el título de este vídeo? ¿Puede este coche, o puede esta basura de coche, ser un coche rápido? Al menos en línea recta ¿Puede ser un coche divertido? Aunque sea en línea recta, ya te digo A lo mejor en curvas no vamos a conseguir hacer nada Pero, ¿y en línea recta? ¿Podemos hacer de este coche un coche que pueda pelearse al menos contra los Hot Hatch? O al menos contra un súper deportivo de serie Pues yo creo que sí Aunque no lo sé, no lo he probado Un coche que nunca he tuneado, que solamente he conducido para las risas Y que creo que voy a hacer viaje rápido al festival Porque si tengo que conducir Que estamos cerca, ¿eh? Estamos súper cerca Pero es que mirad ¡Toro, toro, toro! Es que no, es que no, es que no, no Esto no, esto no va Pues eso Por dentro bonito Ahí lo tenéis Las agujas están quietas O sea, no os flipéis O sea, no están quietas porque seáis real Sino porque es que no tira más De hecho estoy perdiendo revoluciones cuando estoy subiendo esta cuesta Pero mirad, o sea Es súper viejo Súper pequeño Parece que no hay ni revestimiento por ningún sitio Mirad la puerta Parece que vayas Que si te choca alguien Parece que se te vaya a meter directamente a la puerta en tu cuerpo O sea, literal Va a introducirse en tu cuerpo, ¿sabes? Morirás Eso es lo que, la impresión que me da Al ver por dentro de este coche Sí que es verdad que los Fiat No me puedo creer Otro Fiat igual No, esto es un Morris Traveler, creo, ¿no? No, esto es un Mini Cooper S Del estilo No, he perdido la velocidad Y encima es cuesta arriba Miércoles Vale, debería de haberme puesto un pedal de embrague En vez del de freno de mano aquí Porque ya picando embrague A ver si sube Pero no sube ¡Vamos, Fiat Amar! Tengo que llegar al festival para tunear esto O sea, necesito saber si este coche realmente Puede ser un coche divertido No, y vamos a salir de dudas aquí Vamos a salir de dudas aquí A ver, que todos los coches son divertidos Y tienen freno de mano Pero claro, luego te quedas parado Y hay que volver a salir Mirad el tamaño de las ruedas Parecen de bicicleta O de patinete eléctrico Más o menos Por ahí está Una rueda súper pequeña Madre mía En tercera no sube No sube, no sube Voy a meter segunda Porque en tercera no sube De hecho en segunda No llego a cortar Sí, llego a cortar Llego a cortar Yo digo, no llego a cortar Porque no está subiendo Mira, ahora sí que va subiendo Vamos en línea recta No estamos quitándole Velocidad con las ruedas Ni nada En la curva Bajamos un poco las revoluciones Vamos A ver si sube Sube las revoluciones Llevo una media De 60 kilómetros por hora Una media de 60 por hora O sea, ¿qué es eso? 71 hemos llegado a alcanzar De velocidad máxima Menuda basura de coche O sea, ya os digo Quiero ver si a este coche Se le puede hacer algo Para que sea divertido Entiendo que a este coche No se le pueda meter un V12 Más que nada Porque es más grande el motor Que el coche, ¿vale? Ni un V8 Ni un V6 Igual un V6 EcoBoost De los nuevos de Ford Igual sí que caben por ahí Pero entiendo que Ninguno de esos motores Van a poder entrar aquí Entiendo que este tendrá motores Por ejemplo El motorbike engine El turbo rally Si tenemos suerte El 2 litros 6 en línea Si tenemos suerte Entonces Voy a ver si con esos motores Podemos hacer algo divertido Como ya digo No sé cuáles Nos van a dejar poner Yo cuando hago un sleeper Siempre suelo mirar Que se le puedan meter Buenos motores a los coches Pero en este caso No En este caso No lo he mirado ¿Y por qué no lo he mirado? Pues básicamente Por eso mismo Porque quiero comprobar Con vosotros Si se puede o no se puede Entonces Si no se puede El V8 se va a quedar subido igual Y vamos a dejar El V8 a bar como Como un truño ¿No? Que es lo que es En realidad Si no se le puede hacer Nada interesante Y va así Pues es un truño Pero Si se le pudiese hacer algo Y si le pudiese hacer divertido A lo mejor le hacemos Hasta un descubrimiento Y este es un coche Que siempre Cuando voy a entrar a mis coches Lo veo Porque está el primero De los primeros Y es como Oye voy a ver si con este Nada Seguro que no se le puede hacer nada Oye igual con este Nada Seguro que no Pues voy a salir de dudas hoy Cojones de mono Oye estoy perdiendo velocidad Voy a tope todo el rato Literal O sea me duele el pie De apretar el acelerador Contra el fondo Y aquí vamos A 70 por hora Que pasa No se que Y tal y tal Seguimos yendo a fondo Venga va Que ya hemos subido la cuesta Vamos Cuesta abajo Metemos cuarta 89 por hora 90 93 Ojo velocidad Punta de 94 96 de récord 96 de récord 97 98 99 Hemos llegado a 100 No me lo creo 101 101 101 kilómetros por hora Que Bueno Me voy a entrar a la perspectiva Vale a ver Simplemente se lo revetó Porque No esperaba que este coche Fuese a llegar a 100 por hora Dios si derrapa se muere Le falta par Le faltan caballos Le sobrará un montón de peso Le hace falta una suspensión más dura Le hace falta No se de este coche Creo yo Para ser divertido Pero bueno Vamos a trabajar sobre Y a ver que se le puede hacer Vale Que bonito se va Como no Cece Vale Donde tengo yo mi mando Aquí Perfecto Estoy fastidado de la espalda Otra vez chicos Disculpadme A ver Garaje Mejoras y tuning Mejora personalizada Vale Aquí está Vale De momento veo que se le pueden hacer Varias cosas Y eso me gusta Como siempre empezamos Por la conversión Vale A ver que motores tenemos El 1.4 litros 4 línea turbo Inyección Inyección Vale El motorbike engine Que estaba clarísimo Que lo íbamos a tener Y el 1.64 línea turbo rally Este es el que le voy a meter El turbo rally Pasamos de D100 A C500 Ojo eh De D100 De clase D100 A clase C500 Que sigue siendo una mierda De clase Pero es un salto Bastante interesante Así que genial Eh Tracción a las 4 Y saltamos a B652 Se lo ponemos Vale O sea Igual se está divertido El coche Tiene un quita ¿Tiene quitaero? Vale Se le puede poner La perilla esta Que es ajustable O quitárselo todo Eh Le voy a poner la perilla Porque es ajustable Simplemente Tenemos alerones Que sea el típico alerón horrible Que feo tío Vale Eh Para choques trasero Le voy a poner el de Abarth Para que se vea así sin nada Un poco más de sport Eh Neumáticos y llantas Esto si que puede venir interesante Le voy a poner estas Porque no sabemos muy bien Si este coche va a ir bien en pista O no Estamos en ese 1.800 ya eh Y anchísimas por favor O sea las ruedas Las quiero lo más anchas Que se le puedan poner Gracias Eh Separadores también Los separadores Nunca vienen mal De hecho Quedan perfectos Con el paso de rueda Me gusta como quedan Se está haciendo Se está viendo gordo ya O sea Está pasando de ser un panto del GTA A ser un brioso Ra eh Del GTA también Está ahí Está ahí con el cambio Está ahí con el cambio Vale Esto ya lo hemos hecho Genial Eh Tren de transmisión Por cierto Si alguien amó la GTA Que sepa que en la descripción Está el enlace a mi página de Facebook Donde hago directos todos los días Todos los días menos hoy Hoy me lo he cogido libre El resto de días sí Vale Línea de transmisión Esto por aquí Y diferencial De competición Perfecto Vale Y los directos son de 3 horas Vale Plataforma y manejo Unos buenos frenos Son algo que siempre hace falta De hecho incluso subimos la clase En 4 puntos Y subimos bastante la media De casi todo Unas suspensiones buenas También son siempre Super importantes Antes obviamente De competición Ahí estamos Voy a meterle Barras estabilizadoras De delante Y detrás Ahí está No le voy a meter Jaula antivuelco Pero sí que voy a meterle Una reducción de peso Una lipo De 86 kilos Pensaba que iba a ser más grande La lipo Pero oye No está mal No está mal Rozando los 90 kilos Vale Motor Se le puede hacer poca cosa Pero se le puede hacer Levas y válvulas Cilindrada De bloque motor competición Más 24 kilovatios El turbo Que aquí podéis venir La risa 946 Vale S2946 El tema aquí Está en que la potencia En kilovatios Se va a quedar En 500 y pico kilovatios A ver Habría admisión Si la abrimos a tope Vale Aquí ya tenemos Algo más interesante El par Sí que va bien Pero los kilovatios Se nos quedan cortos Voy a probar varias configuraciones Vale Con esta configuración Vamos a ver Cuántos Con esta configuración Voy a ver Cuántos caballos Tenemos Vale Estamos hablando De 498 kilovatios Que son unos cuantos caballos Hablábamos que teníamos 21 kilovatios O sea Teníamos Voy a ponerlo Voy a ver Cuánto Teníamos de serie 28 caballos 28 caballos Y ahora tenemos 498 Que son 667 caballos 667 caballos Y 519 kilos Dos gelaterales Me gusta Voy a comprarlo Pero voy a probar Con otros Vale No, no Voy a probar con otros Vale La media Luego la miramos Voy a probar con otras configuraciones Si ganamos o perdemos potencia Vale Esto va a ser un vídeo De unos tuneos un poco más Rebuscadillos Que también De vez en cuando Viene bien hacer esto Vale Vamos a ver Que tal funcionaría Con el motor De moto El motor de moto Vemos una línea recta Con lo cual Sabemos que no tiene turbo Con lo cual Sabemos que le podemos meter turbo Pero es Al ser turbo único Claro Yo quiero ver Si le puedo meter En algún caso Dos turbos ¿Sabes? Ese es el tema Si le puedo meter En algún caso Dos turbos No Aquí perdemos potencia Vale Y con el primer motor Y con este primer motor Que tal Con este primero También es turbo No puedo ni siquiera Conjugar el turbo Y con el motor de serie Claro El motor de serie No creo que va No, no Es que Mira lo que perdemos Con turbo Ah, no Es un sobrealimentador Centrifugo Vale Pues lo hemos dejado Lo más tocho que podíamos Vamos a abandonar La configuración Para que se nos quede Como lo teníamos Con Voy a volver a leerlo Por favor Que es que se me ha ido la olla 667 caballos Vale Eso es lo que tenemos Y 516 kilos Más o menos Era Vale La aerodinámica La voy a dejar de momento La voy a dejar en el centro Vamos a testear Que tal en el centro La velocidad Si que voy a estirar Todo lo que pueda Ostras Tu marca 356 No creo que esto pille 300 Es verdad Pero ni harto de drogas 3.2 del 0 a 100 Está mucho mejor que antes Antes del 0 a 100 Era en un año y medio Vale Marca 330,5 Dudo mucho que alcancemos Los 330 Pero oye Vamos a ver que tal Vale 90% Y el diferencial Voy a ir muy atrás Voy a ir a 75 Vale Vamos a ver que tal va esto Es decir Hemos transformado un coche De 28 caballos A un coche Con 667 caballos Y 516 kilos Es que quiero dejar claro La relación potencia Potencia-peso Porque la relación potencia-peso Lo marca todo A ver Creo que este va a ser Un palomitero ¿Eh? ¡Uh! Vale Algo divertido Hemos hecho eso seguro ¡Ya! La he liado, la he liado El patino demasiado adelante Y no he sabido entrar ahí A ver si puedo hacer esto A drift Oye Oye Pues es divertido Que te cagas ¿Eh? Es divertido Que te cagas Este coche Tío ¿Qué dices? ¡Ah! Me he emocionado Me he emocionado Me he venido largo Vale, vale Vamos a empezar de nuevo Me gusta este coche A ver A ver A ver Cómo hacer los donetes Oye Cómo mola ¿No? O sea Pues sí que se puede transformar En un coche divertido Esta basurilla Me he ido largo Me he ido largo Disculpadme A ver Si lo tengo que cerrar más Ahí está Mirad 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 O sea Nada mal ¿Eh? Para ser un Fiat Avar 595 Del 68 Me mola ¿Eh? Vale Vamos a ver esta parte de nuevo O sea Yo creo que es tan ligero Que es que por eso Es lo que me hace divertido A ver si puedo hacer la curva Pero que pasa la velocidad Vale Me encanta ¿Eh? O sea ¡Uh! Como mola, tío Reverse entry ¿Qué dices? Eh Yo quiero uno de estos en la vida real ¿Eh? Yo quiero uno de estos en la vida real Tío ¡Qué chulada! Vale Lo voy a hacer Lo voy a ver a velocidad punta De la autovía Primero antes de nada Voy a ver aquí En cuanto hace el cuarto de envía En cuanto a velocidad salta la foto Y me voy a la autovía A ver cuanto alcanzan velocidad punta Y a probar configuraciones de velocidad y demás Pero que coche más divertido Con la aerodinámica en el centro ¿Eh? Con la aerodinámica en el medio Entre girar y velocidad Hay un coche aquí Bastante curioso ¿Eh? Venga A ver A ver en cuanto salta la foto Recordemos que estamos entre velocidad y girar Que no salto en velocidad ¿Vale? O sea Sube la velocidad rápido ¿Eh? Vale Tenemos un coche que quizás no tenga una punta extraordinaria Pero la aceleración que tiene Debido al peso es brutal Debido a lo poco que pesa Acelera de cojones Hemos hecho 275 en la foto Yo creo que sí que alcanzamos los 300 ¿Eh? Hombre Visto lo visto creo que sí Vamos a conducir hasta la autovía Y lo probamos ahí Pero yo creo que los 300 los pilla ¿Eh? ¡Ay! Venía a entrar por ahí abajo Pero es que iba demasiado rápido Iba demasiado rápido Pero quería Mi idea era venir derrapando Derrapar aquí ¿Veis? Girar hacia el otro lado E intentar meterme por aquí Pero he ido demasiado pasado Muy rápido y muy lijado Oye había que intentarlo O sea están divertidos Que te dejas hacer tantas cosas Y tienes que intentar cosas divertidas Pero sí, sí Oye ¡Qué locura! ¡Me gusta! No me puedo creer lo que estoy diciendo Quiero ver cómo sube la velocidad Quiero ver cómo sube la aguja de la derecha La de la derecha ¿Vale? ¡Hasta luego! ¡170! ¡Qué locura! Y escuchar como petardea Ya está Si le doy un poco el gas No, ya no Petardea hasta 3.000 vueltas Si os subo a 4.000 A partir de 4.000 Y hasta 3.000 Petardea en bajada Oye, pues no va mal, ¿eh? No, ya te digo Y para cruzarlo Y para tal Es divertido de pelotas He perdido ahí el morro Un momento Pensaba que me mataba Y enseguida recupera la atracción Vale, a ver qué tal Oye, de verdad Es ágil, ¿eh? O sea Para la goleando Creo que sea un coche Bueno, me he ido, me he ido largo Para la goleando Creo que sea un coche Útil ¿Vale? Para esos Para esos quehaceres Pero para los quehaceres De hacer el cabra por ahí De trolear a la gente Y de marcar unos derrapes flipantes De la cara de la gente Con este coche Perfecto, ¿eh? O sea Fijaros O sea, pocos coches Me sorprenden de esta manera Y... Sí, sí, sí Lo he conseguido Bueno, el coche lo ha conseguido Me ha sorprendido Oye, lo que pasa Que hay veces Que cuando te vino de derrapar Para ponerlo en su sitio Y tirar Hay veces que digo Ojo, espera, ¿eh? Aquí me... Aquí me está costando un poco ¿Vale? Me encanta, tío Es que es una locura Es una maravilla, tío O sea, para ir de lado Es una maravilla Tío, tío Un motor 1.4 Turbo Rally Tendrá una limitación Y lo bueno en este motor Es que acelera muy bien Si a ti mal cargas un coche Que pesa menos Que la potencia que tienes Pues imagínate cómo acelera Es que yo creo que soy capaz De hacer en esta rotonda Abas fondo En tercera A ver Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que nos lanzamos En tercera Es que esta rotonda es rara Porque por aquí Como que se me dio a chata Pero sí, sí, sí O sea No a tope, tope Porque hay veces Que el morro engancha Y supiramos Pero oye, sí Mira, mira Mira la marca del derrape Cómo bordea por ahí Vale, a ver La velocidad punta De la Abarth Es que es petardía Hagad lo que haga es petardía Vale Salimos en 5 4 3 2 1 Abarth 595 Essence Tuneado Salimos ya Motor 1.4 Turbo Rally Vamos a escucharlo Dentro del túnel Se escucha hasta el cambio Como plap Vale, vale 310 300 Madre mía 320 Pero qué dices 324 Pero dentro parece que voy a reventar No me quedan más marchas 329 332 334 35 36 337 He llegado a ver Por una milésima 337 kilómetros por hora Con una Abarth 595 del 68 A mí esto me suena irreal Totalmente Pero qué locura Yo necesito competir con este coche Me voy a ir hasta el final Para despedir el vídeo Y voy a hacer la carrera del gigante Que es por toda esta autovía Pero de vuelta En vez de ir a de vuelta Y vamos a ver qué tal lo hace Contra los demás competidores Que también serán coches del estilo Y como también hay que tomar curvas y demás Como lo tenemos en el centro A ver qué tal se mueve Oye, hago Hago un 360 Un 360 Venga Pues no Me he comido la valla Y la cagué Tenía que haber puesto más a la izquierda Pero no lo hice Así que Me encanta Eh, tío Es que sales pegando Unas quemadas brutales Es rarísimo O sea, no No puedo hacerlo con este, tío Y mira que estoy cansado de hacerlo con coches Vuelve al sitio En vez de girar hacia atrás A ver Ahora Bueno, ahora he hecho dos Han hecho un Un 920 Vale, a ver Eh, solitario Eventos personalizados El gigante Con cualquier tipo de coche Es decir Yo que vean mi clase Y que vengan coches de esta clase De S2964 Ahí está Avar 595 Essence El coche Más, eh Cutre El más antiguo El más viejo El más pequeño En el que menos pensarías Para poder hacer una carrera drag A más de 300 kilómetros por hora Por la autovía Con curva muy, muy, muy rápida Varias de ellas Y encima Compitiendo contra coches actuales O incluso supercoches Que incluyen la media De este coche tuneado Con un motor de rally Ni siquiera un motor grande Un motor de rally turbo Y haciendo unas palomitas brutales Vamos a competir contra Hellcat Que bueno Eso es un SRT Contra Subaru Vamos a ver que pasa Porque puede ser muy divertido, eh Y una furgoneta por ahí Salimos en 3, 2, 1 No, no, no O sea, no tienen nada que hacer Mirad el retrovisor O sea, hasta luego, amigos No tienen nada que hacer Vale, por la derecha Están un pelín más cerca Pero no, no, no No tienen nada que hacer, eh Nada que hacer tienen Qué barbaridad Es que acelera, ya os digo A lo mejor ahora Cuando vayamos acelerando Si hay algún coche Que va más rápido De los 337 Que hemos llegado a alcanzar A lo mejor nos pasan Pero como tiene tantísima aceleración Los 300 nos pillamos En un instante Y eso es lo que nos da Toda la ventaja Eso es lo bueno Que pesa poco Ahí está el tema En el peso Vale, esta curva Cuidadín, ya Yo creo que para la Goliat Incluso, vale Este coche A ver Para hacer curvas muy rápidas Hay que tener cuidado Pero yo creo que podríamos Meterlo, ¿no? ¿Qué pensáis? ¿Queréis que nos metamos a la Goliat? Déjamelo en los comentarios Y también ¿Qué otros coches os gustaría ver? Vale Y Entramos en meta En 51 segundos Creo que han sido A ver 51, 52 segundos Por ahí andaba 51,4 Fíjate que el siguiente Ha sido el Rivatar de Keo Con la Transit Force Edition En 54 3 segundos más lento Oye, pues Al final sí que Hay un coche divertido De escondido Detrás de todo este coche Hay que dejarse la pasta Hay que meterle un buen motor Hay que Más o menos Ajustarlo Más o menos del estilo Para que quede así Así que aquí tenéis El video tutorial Entre comillas Bueno, si queréis el coche Tenemos tal cual Lo tengo yo Así que nada chicos, chicas Muchísimas gracias por ver el video Espero que os haya encantado Un video distinto Ya sabéis Y nada Espero que dejéis tu like Y lo compartas con tus amigos Y nos vemos Mañana en un nuevo video Y en directo Chao, chao gente Gracias por verlo Adiós Chao, chao gente 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 Gracias.